La mañana de este lunes, más de 400 personas, entre trabajadores y población en general, fueron evacuadas del edificio del Poder Judicial de la Federación, luego de que se recibió una llamada de supuesta amenaza de bomba. La amenaza, que resultó ser falsa, se registró el filo de las 11 horas y originó una fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano Policía Federal y Estatal, así como de Protección Civil, que de inmediato procedieron a evacuar a los empleados ante el temor de que la amenaza fuera real y se registrara una tragedia. Información extraoficial señala que uno de los empleados de los tribunales federales recibió una llamada telefónica donde se le advertía que el artefacto explosivo sería detonado. Tras la averiguación del inmueble, personal castrense especializado en explosivos realizó una búsqueda minuciosa del artefacto sin resultar positivo. Luego de casi dos horas de búsqueda exhaustiva, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar pero las actividades laborales no fueron reanudadas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.